Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido, sin ti en mi corazón. Monata Gilatanaca, Cuyacanaca, Ancha Monás Javauques, queridos hermanos sacerdotes, obispos, seminaristas, diáconos, una gran alegría para el Cardenal de Bolivia de poder celebrar esta Eucaristía como acción de gracias al Dios de la vida y de la historia. Ya a mis 83 años casi, puedo todavía predicar, como dice el Señor, anunciar la buena noticia. Acabamos de escuchar la palabra de Dios y quisiéramos retener en nuestras cabezas nuestro peje, nuestro huma, bajar a nuestro corazón, a nuestro chuima, a nuestro zonco. Pero no basta de tener en nuestras mentes, ni solamente de palabras, amar esta palabra de Dios. Si no hay que vivir, hay que practicar, hay que dar testimonio para la credibilidad de los hermanos nuestros en el mundo, en nuestra patria Bolivia. Se habla tanto del Señor, se ha escrito tanto del Señor, pero ¿cuántos viven de verdad lo que el Señor cada domingo o cada día nos anuncia su palabra de vida? La grandeza del Señor que dejó a los apóstoles este mandato. Vayan por todo el mundo, anunchen la buena noticia a todas las personas, a los que se van a bautizar y a los que no se bautizan, no se lanzarán en el reino de Dios. Y esto, en el primer texto acabamos de escuchar, como el profeta Isaías, antes de la venida del Señor hace 700 años, pronunció ese, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, a liberar a los temidos y dar un año de grasa a todos. Después, esto mismo repite el Señor entrando en la sinagoga de Capernaum. Este texto, lo mismo, y dice, esta palabra acaba de cumplirse hoy. Se refería a Jesús, que vino después para poder anunciarnos el Evangelio de la vida, el Evangelio de la alegría, la palabra de Dios. Y que nos dice el Señor, vayan, y por eso han venido, hemos recibido al Señor. Muchos ya somos consagrados al Señor, otros se preparan. Pero no quiero que ustedes se desanimen, al contrario, entre todos cumplamos lo que el Señor, antes de volver al Padre, nos dijo. Señor, ustedes vayan a anunciar el reino de Dios, vayan a anunciar la buena noticia. Aquellos hermanos nuestros que nunca han tenido buenas noticias, hambre, falta de trabajo, peleas, violaciones, indiferencia, en fin, el egoísmo del hombre. Y por eso tenemos que ser fuertes y valientes, como los apóstoles y los discípulos. La Iglesia nunca ha dejado de anunciar o de mandar sus misioneros. Y por eso muchos vinieron de Europa, de otras partes, para la evangelización de los pueblos. Y todos hemos conocido esta Palabra de Dios, gracias a los misioneros que llegaron a nuestra patria Bolivia. Pero también una gran alegría de celebrar la misa en honor de la hermana de la Santa Ignacia, que es la Santa Primera de Bolivia, boliviana. Hermanos y hermanas, estamos aquí para meditar en estas Palabras del Señor. Queremos de verdad ser apóstoles, discípulos, amigos del Señor, para ir a anunciar a todas partes. Hoy hace falta en los campos, en muchas comunidades no tienen sacerdote, solamente algunos catequistas. Nos falta que vengan diáconos, hay que evangelizar la cultura, en fin, tantas cosas que tenemos. Pero no tengamos miedo, porque quien está con Dios no puede tener miedo, ni nadie puede estar contra. Hermanos jóvenes seminaristas, de verdad una alegría de poder estar con ustedes. Hemos escuchado también al Señor que nos dice que ha venido para liberar a los hombres. ¿A liberar de qué? De la ambición del hombre. Pero sobre todo, a liberar ha venido del dinero. Hoy en día todos quieren dinero, reclaman dinero, todos sueñan con tener dinero y comodidades. El Señor ha venido a liberar del poder. Hoy, por las nuevas elecciones que se van a realizar, están peleando, enojándose, criticándose. Y también hoy tenemos que liberar a nuestra juventud de todos los placeres de este mundo que nos atrae hasta nosotros. Y por eso, tenemos que ser hombres de oración, hombres testigos del Señor, meditando cada día su palabra y practicando esa palabra de Dios en medio de los hombres. El hombre no es esclavo de la economía, ni lo social, ni los placeres del mundo, ni el poder. Al contrario, el poder, la economía, lo social, tienen que estar al servicio del hombre, porque el hombre es imagen de Dios. Como imagen de Dios, nadie puede ser mal, es una persona, no es una cosa, sino es verdaderamente hijo de Dios, hermano de Jesucristo, nuestro Señor. Quisiéramos ser aquellos discípulos, apóstoles que dejando todo, muchos se fueron por todas partes. Unos murieron degollados, unos perseguidos, unos encarcelados, en fin, todos aquellos que decían, nosotros tenemos que obedecer a Dios, que a los hombres se lanzaron a la aventura, para que no los huellos del Señor y su mensaje no se borren. Y por eso, el Cardenal, como nuestras autoridades eclesiales, les ha citado a este Congreso. El Congreso tiene que dar frutos. Ustedes tienen que hacer la promesa, porque son llamados, enviados, y Cristo vive en un día que nos habló y habló, y Él estará siempre con nosotros. Nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué tener miedo o vergüenza de que somos cristianos católicos? Además, como con San Pablo podemos decir, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? El hambre, la persecución, los sufrimientos y tantas cosas del mundo, no porque por encima de todo está Dios con nosotros. Hermanos jóvenes, sacerdotes, seminaristas, diáconos, animemos nuestra fe, comprometámonos con Él, con que hay que convertirnos al Señor. ¿Qué es convertirse? Es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir. Solo así, los hombres que están alrededor de nosotros van a decir cómo estos hombres han dejado su tierra, su familia, y han traído el Evangelio. La buena noticia es la esperanza de todos los hombres nuestros hermanos. Hermanos y hermanas, hay mucho que hablar, pero el cardenal cada vez se declina, la mente se cruza en los hilos, pero a pesar de todo eso, todavía puede soplar. Ya está para el gato el cardenal, pero sin embargo, está con valentía de seguir. Un día me llamó el Señor, así como nos dice el eslogan del Congreso, llamados y enviados, Cristo vive y nos quiere. A todos nos ha llamado de diferentes maneras. A mí me llamó cuando yo era niño, los chabotos vendía periódicos, trabajaba con albañiles y trabajaba en la mina. Estando en la mina, Dios me llamó para ser su apóstol, su discípulo, su ministro. Después de que me llamó yo me fui al seminario a la edad de 30 años. Hoy tengo ya 83 años y entonces me preparé como ustedes en filosofía, primeramente en Santiago de Chile y me aplacé porque no sabía la geografía ni la historia de Chile. Entonces regresé al seminario tan querido, Seminario San Cristóbal, durante siete años, tres de filosofía, cuatro de teología. Y después fui ordenado por el cardenal Clemente Maudet. Y después en mi tierra natal, Potosí, en la parroquia Concepción, como sacerdote y como obispo. Y ahora como cardenal en la Santa Sede, por el Papa Francisco. Y el Papa Francisco siempre y cada vez me dice, Monseñor, tú habías comido gato en tu vida, me dice. Sí, porque no había donde, a veces íbamos los misioneros a comunidades, a ese inmenso altiplano, donde no había la plata, no servía de qué comer. Pero por necesidad tuve que comer gato. Y de eso le había llegado a los oídos del Papa y me dice, nos muerto, me dice. Entonces, el chico todavía vive en Inmenso, el santo padre. Así cada uno de nosotros puede contar su historia del llamado. Y por eso no se desanime. Yo que era obrero he superado. Y quiero como ustedes agradecer al Dios de la vida y de la historia por este nombramiento, por esta elección de ser cardenal de todo Bolivia. ¿Quién puede pensar que un hombre minero, un hombre campesino, llegue a esta dignidad, príncipe de la iglesia? Y por eso no se desanime ninguno de ustedes, a pesar de que tengan que estudiar mucho, a pesar de que no pasen las clases, les faltan estudios. Yo en mi vida como estudiante del seminario, estudiaba con Belita para superar. No estaba al alcance de Redmundo, que es mi compañero del seminario y de otros seminaristas, pero me esforcé y esforzándose, llegué a ser cardenal. Y por eso en nuestra mente tiene que entrar. Dios tiene sus razones y nuestra mente ignora. Como en Bolivia, de tantos sacerdotes, ¿cuántos no estarían esperando ser cardenal? Pero el Papa me nombra a mí, a un humilde minero, a un minero campesino, a un cardenal hoy humilde. Y por eso quiero agradecer con ustedes en esta Eucaristía. Sigan adelante. Cristo está vivo, Él los quiere y ustedes respondan a ese amor. El Señor, como la madre Nazaria, respondió.